¡Suscríbete! Bendito Cristo fiel Chisabón, chisabón, chisabón Dame el poder Yo contigo quiero Sin pasar ¡Vamos! En tus pasos quiero Cerca de ti, cerca de ti ¡Familia Pascoral, vamos, 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 vamos! Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza En tus pasos quiero Eso es, eso es, eso es Cerca de ti, cerca Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti Toma fuerzas, toma autorina de Dios Y si encuentro pruebas aquí Y si encuentro pruebas aquí Dice Dame confianza Te cuento Entonces, me va a dar la bien Te cuento El orgasmo En tus pasos, en tus pasos, en tus pasos Y si encuentro pruebas aquí En tus pasos, a nuestras vidas El amistad El amistad Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, eso es Con Jesús yo quiero andar Y solo con él ¡Chavir, chavir, chavir, chavir! ¡Chica, squirica, chavir! ¡Hágalo, hágalo, hágalo! ¡Vasió, soltó! ¡Al ser de pie, al ser de pie! En tus pasos quiero Cerca de mí Cerca Y si encuentro pruebas allí Dame confianza En tus pasos quiero Seguir Cerca de mí Cerca Y si encuentro pruebas allí Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios ¡Chica, squirica, 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 squirica! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! El Espíritu Santo está dispuesto El Espíritu Santo está ahí contigo El Espíritu Santo está a tu lado ¡Aleluya! Amén Amén